Para cerrar los deportes de hoy en Son Son TV Noticias, hablemos de deporte internacional y cómo una colombiana se aproxima para estar en la Fórmula 1 en el tema de las damas. El Alfa Romeo Sober IF-1 Team anunció que su piloto de pruebas, la colombiana Tatiana Calderón, conducirá el C37 durante un evento promocional en el autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México. Este no solo será el debut de Tatiana en la categoría máxima del automovilismo, la Fórmula 1, sino también una mujer latinoamericana en el general. El evento está previsto para el próximo martes 30 de octubre y en él, la colombiana completará hasta 100 kilómetros en la famada pista de Ciudad de México. Estoy muy agradecida y emocionada por la oportunidad que me brinda Alfa Romeo Sober F1, escudería Telmex Telcel Infinitum Claro para manejar por primera vez en mi carrera un auto de Fórmula 1, manifestó la colombiana en la página de su escudería. Tatiana Calderón ha trabajado durante las últimas dos temporadas con el Alfa Romeo Sober F1 Team y actualmente cumple sus obligaciones como piloto de pruebas para el equipo, al tiempo que participa como piloto de tiempo completo en la categoría GP3. El evento, que se realizará en México, marcará la primera experiencia para una piloto mujer latinoamericana conduciendo un auto de Fórmula 1, en un hecho histórico para la presencia femenina en los más altos niveles del automovilismo deportivo.